Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y ahora no homogéneas Con el método de coeficientes indeterminados Ya que tengamos solución metemos ahí valores hipercomplejos y condiciones Coeficientes indeterminados El método de coeficientes indeterminados ya saben que es la solución total Son dos soluciones, la homogénea y la propuesta Y la propuesta sale de una tabla Cuando sale el f de x Que sería esto de aquí De una tabla Y de observar que no se repita ningún término Con esto de aquí Se llega a repetir Se pone una x Primero ocupamos la y homogénea Que es simplemente agarrar la ecuación diferencial Y obligar la que sea cero Y usamos la ecuación característica Convertimos de lo diferencial a lo algebraico Donde el orden se convierte en grado ¿Cómo podría obtener estas dos M's que están aquí? ¿Qué les ocurre? Voy a obtener esta y esta Puede ser con sintética Puede ser con general Puede ser Productos notables O despejando ¿Qué se me ocurre ahí? Factorizamos Si factorizo Ahí puedo ver Cuánto vale Esta M ¿Cuánto vale esa M? Para que me quede cero igual a cero Cero Ya tendría una Me faltaría esta otra ¿Ok? ¿Cómo le puedo hacer? Me puedo despejar Puedo decir 3M Más 35 Igual a cero Sobre M Puedo mandar esta M dividiendo ¿Y cuánto es cero entre algo? Entonces va a quedar 3M Más 35 Igual a cero Hay que despejar Entonces la M ¿Cómo se despeja? ¿Cuánto es aproximadamente 35 33 ¿Qué seguía el 6? Esto va a ser 0.67 Vamos a despejar A dos cifras Ahí estaría Aproximadamente La M2 ¿Ok? Y ya tengo La M1 Y la M2 Sí La M1 Valía que es cero Con estas dos M's Puedo sacarla Y homogénea ¿Cómo queda la y homogénea? ¿Cómo meto un número real? En la y homogénea C1 E A la 0X Más ¿Cómo meto? Otro número real Diferente C2 E A la menos 11 Punto 67 X Ahí estaría La y homogénea De una vez Voy a simplificarlo Y homogénea es igual ¿A qué es igual? Es la cero Ahí está la y homogénea Vámonos con la y propuesta Que esa depende Dijimos del f de x Es decir De esta parte Que está aquí Depende de eso Se dan de cuentas Esa parábola que está ahí Aquí es igual La parábola ¿Cómo es? Aperóricamente ¿Qué es la parábola esa? ¿Eh? Este es el f de x ¿Ok? ¿Ok? Recuerda la tabla ¿Cómo se ponía cuando eran? Ahí está Cuando la f de x Es una simple potencia Es un polinomio La y propuesta Comenzamos la n Vamos bajando la n Hasta n A la cero ¿Ok? Entonces va a quedar La y propuesta A A X cuadrada Más b X a la 1 Más c X a la 0 Que vale 1 O sea Llega hasta la pura constante Nada más Ahí está la y propuesta ¿Ok? Pero luego Que compararla Acuérdense Sin comparar Que no sean iguales ¿No? Que la y homogénea No sea igual A la y propuesta Esta de aquí La c1 Es una constante Y esta otra Es una constante Por una e Que baja bien rápido ¿No? Que sea la menos 11 Luego acá arriba Tengo una parábola Tengo una recta Tengo una constante ¿Se repite alguna ahí? La constante Voy a poner una X a la constante Y se va a convertir En una recta ¿Se repite alguna ahí? ¿Hay alguna otra recta? Pues sí Esta de aquí Voy a poner entonces Otra X Se va a convertir ahora En una parábola ¿Hay alguna parábola ahí? O por ejemplo Otra X Y se va a convertir En una cúbica Hay una cúbica ahí Esto va a quedar así La y propuesta Quedaría esta forma ¿Cuánto es X por X por X? Ahí está la y propuesta Hay que encontrar A, B y C ¿Cómo se hace eso? Con la ecuación Auxiliar Voy a tomar La ecuación esta Diferencial Y esta va a ser Mi ecuación auxiliar Recuerden que esta parábola Es X al cuadrado Voy a llamarle Propuestas a todas estas A las yes Tengo que hacer Eso que está ahí Tres veces La segunda derivada Más 35 veces La primera derivada Igual A 210 La parábola esa que está ahí Hay que empezar Esto de derivar Primer derivada Derivada de AX ¿Qué es? Respecto a X Sí, R al cuadrado Derivada de X al cuadrado ¿Qué es? Derivada de BX ¿Qué es? Derivada de CX al cuadrado Esa es la primera derivada ¿Ok? Vamos a derivar Eso que ya está derivada Eso que ya está derivado Segunda derivada La derivada de 2AX ¿Qué es? Derivada de B Derivada de 3CX al cuadrado Esta es la segunda derivada Hay que armar ahora Esto que está aquí Tercer derivada Digo, tercer Tres veces la segunda derivada Toda la segunda por tres Esta de aquí Tres por dos Seis Tres por cero Cero Tres por seis Y luego dice Más Treinta y cinco veces la primera derivada ¿Cuánto es treinta y cinco por dos? Tres Treinta y cinco por uno Treinta y cinco por tres Ahí está Dice que la suma de eso Es igual a 210X cuadrada Es decir Voy a sumar eso Y lo que me da Es igual A 210X cuadrada Vamos a ver ¿Cuánto es? Solo en términos semejantes Vamos a sumar Por ejemplo Bueno, ahí no hay términos semejantes Vamos a ver No hay semejantes ¿Ok? Va a quedar exactamente igual 70 AX Más treinta y cinco B Más ciento cinco C X cuadrada Más seis A Más Dieciocho CX No había ahí términos semejantes Estaban diferentes todos Por eso no dice ahí ninguna suma Ninguna resta Vamos a copiar esto Vamos a copiar esto El sistema de ecuaciones Van a decir Van a juntar todas las parábolas Del lado izquierdo hay parábolas 210 Igual Del lado derecho hay parábolas 105C Vamos a juntar todas las rectas Del lado izquierdo hay rectas O sea, antes del igual hay rectas Después del igual hay rectas Después del igual hay rectas Y vamos a juntar todas las constantes Del lado izquierdo hay constantes Del lado izquierdo hay constantes Y del lado derecho Ahí está mi sistema de ecuaciones Ahí está mi sistema de ecuaciones Ahí puedo sacar directamente C C O sea, acá hay rectamente C ¿Cuánto valdría C? ¿Cuánto es 210 entre 105? Ya tendría C C vale 2 Y con la C Podría sacar A Con la ecuación 2 Esta de aquí Porque sería Menos A Sería menos 70A Igual a 18C Puedo pasar dividiendo el 18 Ah no, pero quiero despejar la A ¿Verdad? Entonces voy a despejar este menos 70 Porque realmente estoy despejando la A No la C La C ya la tengo Entonces son 18 Por 2 Abajo tengo 70 Que es 35 Por 2 Sería menos 18 35avos ¿Se puede reducir más eso o no? ¿Tienen tercera los dos o no? ¿Tienen quinta? No Cuarta Segunda Tercera No tiene nada Puede quedar así ¿No? Menos 18 35avos ¿No? Ahí está A Ya tengo A Con la A Puedo obtener B Yo voy a despejar B Pasaría restando A Pasaría dividiendo el 35 Recuerden que A Vale menos 18 35avos ¿Si o no? ¿Cuánto valdría B? Va a ser positivo Tiene sexta el 35 ¿Si o no? La tercera ecuación Pasaría restando el A Como 6 En los 6A Y pasaría dividiendo el 35 ¿Si o no? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto es 6 por 18? ¿Cómo que habría reducido todo? Entre ¿Cuánto es el 35 al cuadrado? ¿Así lo yo todo? Ahí estaría ¿No? Ahí está B Y está A Que obtuvimos Que eran menos 18 35avos Y está C Que era igual a que la C ¿Algo diferente? ¿Cuál? ¿Cuál? Es 6 por 18 Es 6 por 18 Entonces ahí estaría ¿No? Entonces La Y propuesta Dijimos que era A X al cuadrado Más B Por X Más C X Al cubo Ahí estaría entonces La Y propuesta Hay que pegar esa Hay que pegar esa Con la Y homogénea Entonces la Y total Sería la Y homogénea Que era C1 Más C2 E A la que era 11 11 punto que 67 Negativo era Y le pegamos Esa que está ahí Que es la La propuesta Pero vamos a poner el primero Más grande ¿No? 2 X al cubo Menos 18 Treinta y cinco avos X al cuadrado Más 108 Sobre 125 X Ahí está la solución Esplita General Tiene ahí Dos constantes ¿Ok? Vamos a meter las condiciones Una decía Que C1 Es igual a C2 Entonces como C1 Es igual a C2 Puedes simplificar ¿Ok? Puedes tomar Esta C1 Y simplemente Se puede Factorizar Esta parte Porque es lo mismo ¿No? Va a ser Uno Más Esto de ahí Así Solo Factoricé La C1 Esto es lo que hice Y ahora vamos a meter La conexión Hipercompleja Que dice Que la Y Vale 12 Menos 15I Menos 8J Más 6K Cuando la X Vale 0 Eso es lo que hice La condición Cuando la X Vale 0 Entonces va a ser E ¿Cuánto es? 11 puntos 17 por 0 0 Va a ser E a la 0 Más 2 por 0 Al cubo Menos 18 35 Por 0 Al cuadrado Más 108 Sobre 1225 Por 0 Pues aquí Este lado va a quedar 12 1 Solamente 12 1 Igual a todo esto El 2 pasa dividiendo O pasa como un medio Que multiplica todo Vas a multiplicar un medio Por cada término ¿Cuánto es 12 Entre 2? ¿Y cuánto es Menos 15 Entre 2? ¿Cuánto es Menos 8 Entre 2? Y 6 Entre 2 Ahí estaría La C 1 La solución Va a ser Un número Hipercomplejo Que tiene una parte Real Y 3 Imaginarias Que va a multiplicar A 1 Más E A la menos 11.67x Era más o menos Más 2 Más 2 X al cubo Era más 2 ¿No? Menos 18 35 35 35 A vos Era más 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 Que Entre 1225 X Más 2 Más 2 si quieren ver como se veía la parte real pues sería así y igual a 6 que multiplica a 1 más e a la menos 11.67x más 2 x al cubo menos menos que? 18 18 35 por x cuadrada más que? 108 así que no x es como una parábola parecida se llama como una parábola ok? eso es lo que se vería en la parte real menos 7.5 más que? 20 30 32 33 32 Algo ahí se vería En la parte En el eje En el eje J Se vería algo similar En el eje K En el eje Ahí estaría Una simulación O una idea nada más En 5 dimensiones Recuerden que no se puede ni dibujar Ni imaginarse ni simularse En 5D Solo estamos una idea nada más Como si pudiéramos verlo en traza solamente En 2D Ok No podemos fabricar esa figura en 5D Entonces Ahí estaría Soluciones Particular y hipercompleja Hasta aquí alguna pregunta Si no hasta aquí llegaríamos No, no hasta aquí ¿Qué es esto? No IDENTIF Ain't Okay No es así Sí, no face